Este sábado 24 y domingo 25 de septiembre se llevará a cabo esta actividad que organiza la Asociación de Mujeres Organizada de Violet de Buenos Aires de Punta Arenas. Como parte de lo programado habrá bailes típicos, concurso de dibujos dirigidos a niños, actividades deportivas, culturales y charlas sobre la protección del agua y del reciclaje. También se involucran a las 11 escuelas del distrito que trabajan en la conservación. Asomovivela por la protección del medio ambiente y del agua, así como evitar la cacería y los incendios forestales. Los detalles de esta actividad fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa que brindaron integrantes de la agrupación. Asomovivela, desde que se fundó, entre sus objetivos estaba parte de lo social, de apoyar a las mujeres, era seguir involucrado y apoyando lo que es la parte del medio ambiente. Hace como cuatro años se tenía un educapila, que era que se iba a todas las escuelas y se trabajaba programas de educación ambiental con los jóvenes y los niños. Pero ese programa por solvencias económicas se terminó. Entonces nosotros como Asomovive agarramos el reto de poder seguir año con año, por lo menos una vez al año, dar un poquito de conocimiento en lo que es la parte del medio ambiente. También habrá variedad de concursos. Vamos a tener concursos en lo que es maqueta y dibujo, todo relacionado con temas de ambiente y también lo que son bailes típicos, porque hemos visto que últimamente también en la parte cultural, ahora los niños prefieren bailar popular y no típico, queremos que eso siga, sea una tradición de la zona. Entonces ese día vamos a tener actividades desde las nueve de la mañana con los jóvenes. También hemos querido involucrar un poco más los papás, que no solamente participen los niños y pusimos a hacer una receta con café y una artesanía de reciclaje que también sea para los adultos y que los papás no solo lleven a sus niños, sino que también se sientan un poco más involucrados en todo lo que es la actividad. Asomovive fue constituida en 1996 y se creó con el fin de luchar para mejorar las condiciones de vida de las familias de la comunidad y de los pueblos aledaños al Parque Internacional La Amistad. La agrupación cuenta con un proyecto de micro beneficio y brinda los servicios para visitantes como confortable alojamiento, comidas y demás. El objetivo de su fundación fue mejorar la calidad de vida de sus asociadas en aquel momento. Asomovive está ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad y es una zona rural, entonces el trabajo para las mujeres es muy poco. Entonces Asomovive ha venido a ayudar económicamente, dándonos empleo a nosotras como socias ¿Cómo llegar? Si van a ir en vehículo particular, ahora con las partes tecnológicas nos ha facilitado porque nosotros le decimos a nuestros clientes que nos busquen en Waze como Posada Cerro Violet y van a llegar, no van a tener pérdida, ¿verdad? Esos son dos caminos tenemos para ingresar a Violet. Para más información pueden llamar al número telefónico 89164638.